Música Bien, los protagonistas dentro del campo de juego ya, preparados para los segundos 45 minutos Vichy Fuertes en frente de Leo Bálsamo con la pelota ¿Qué diferencia? Mirá lo que te voy a marcar, algo que puede ser solamente una soncera Pero dos jugadores con mucha experiencia se paran de manera tradicional para sacar En cambio Tucungato, un juvenil, un joven tal vez con menos experiencia Se paró para sacar solo como lo marca el reglamento nuevo Tal vez acostumbrados a sacar de esta manera, Bálsamo con Fuertes Sí, sí, totalmente, lo habíamos marcado antes de que empiece el partido Entre los dos jugadores, 82 años 82 años entre los dos Entonces, arrancó la segunda etapa, arrancó la segunda parte aquí en Montecaseros Ya van jugando la escuela deportiva de Junín Contra el conjunto de Social Tucungato, empatan en cero Aquí en la cancha de Montecaseros la va bajando para tener a Diego Muñoz en cara Hacia adelante, con el control de la bocha, pierde entre la marca de Guerrero Y ya va saliendo a Bálsamo para jugar corto con Viño Largo, Gochazo buscando a Maturano al piso Cortando el número 13, estábamos hablando de Facundo Guzmán Intenta salir ahora con la bocha Muñoz La pincha hacia el costado derecho para que se sume al ataque Tito Facundo, Tito, con el control de la bocha Hacia adelante otra vez con Muñoz Juega Muñoz, tiene la pelota el once Corto, juega otra vez Nuestro compañero, estamos hablando de Rafael López No podía terminar de pasarla, va al piso Muñoz Intenta recuperar, pegado en él Será salida de Maxi Sandoval Hacia adelante, buscando a Maturano Por los aires, volaba Tito para mandarla E impulsarla hacia afuera del campo de juego Le va quedando a Maturano A ver, me gusta esta Se va metiendo Maturano En cara mano a mano A ver, lo canto, lo canto, lo canto, lo canto Canto a la mano del Ascar Salvador a los puños del 12 Para mandarla el tiro de esquina Buena volada del Ascar Mejor aún lo quiso Maturano Se quedó con el duelo en esta larquero De un lateral vino la chance de gol Para la escuela deportiva Durmió el fondo de social Tupo un gato Lo agarró mal parado Y en velocidad Maturano Al capitán Maximiliano Bravo Bien por el Ascar Viene el centro, a ver Bien pasado, segundo Paro, la sacaban como podían desde el fondo Le va quedando Esteban, el bichi fuerte Frena el bichi Pasa uno de largo Sigue encarando el nueve No puede seguir Se la terminan sacando Y sale con bocha dominada Ahora Sand Largo pelotazo Buscándolo a Muñoz A ver, se viene Muñoz Me gusta esta En cara por afuera El número once Lo va buscando rápidamente Alan Núñez A ver dónde se la juega Hacia adelante Se viene el número nueve Alan Núñez A ver, segundo palo Se atrás la termina Sacando como puede Viñoz Le va quedando ahora Para que salga Con largo pelotazo El número siete Estamos hablando de Javier Maturano Que no podía dominar Se terminaba perteniendo Por los límites del campo de juego Nuevo saque de mano Que corresponde En esta oportunidad A la escuela deportiva de Junín Se lo van haciendo hacia adelante Devuelve como puede Desde el piso Arrojándose El jugador Tito Nuevo saque de manos No tendrá que hacer efectivo Otra vez por aquel costado La escuela deportiva No podía bálsamo Pedía la falta La ruta Decía que no había nada La va teniendo Muñoz Juega Muñoz Pierde ante la marca de Viño Va tomando la Guerrero Lo toman de arriba Largo bochazo De Guerrero Intenta ir por el costado izquierdo No puede Maturano Se termina cayendo Al piso Termina El jugador número siete Y ya va saliendo Muñoz Con el control de la bocha Hacia adelante Intenta Mayer Caramader Largo bochazo Me encantó esta Se mandó por el costado derecho Ahora Rafael López Por el medio Solo Muñoz A ver si puede No puede Rafael Por ahora en este momento Intenta López Y salvocha Va por adentro Por afuera No puede terminar Jugando Esa pelota Hacer la salida De manos Que corresponde A Tupungato Desde el costado derecho Casi a la altura Del banderín del córner Lo tendrá que hacer Rafael López Lo tendrá que hacer El equipo de Social Tupungato El León del Valle de Busco Que arrancó mejor De lo que terminó La primera etapa Si, está jugando A la contra Pero bien Porque la escuela deportiva De Junín Se está arriesgando Demasiado En ataque Queda muy mal parado Y son muy rápidas Las contras De el León del Valle de Busco Intenta salir Sanlinda Pirueta Ahora de Viño Para mandarla por el lateral Será saqué de manos Que corresponde Al conjunto Del Valle de Busco Dirigido técnicamente Por Manuel Ocaña Lo van haciendo Hacia adelante Intenta maniobrar Por aquel costado El número 11 Estamos hablando de Muñoz Intenta Muñoz Chocante la marca De Sandoval Se termina perdiendo No, adentro de la cancha La va tomando Rafael López No puede Rafael Intenta salir Ahora El jugador Arboita Hacia adelante Le va quedando Amaturano Pero recupera otra vez Y sale Del fondo Tupungato Le vuelve a caer En los pies Ahora Sandoval Largo bochazo Hacia adelante Surge la figura Del número 2 De Bravo Para mandarla Hacia adelante Intenta maniobrar Ahora López Otra vez Con el control De la pelota Se le termina La cancha Se le termina El campo de juego Salida para el conjunto De Junín 0 a 0 Estamos 4 minutos De esta segunda etapa La escuela deportiva Empata Con el social Tupungato Va tomando la bocha Ahora para salir Por aquel costado Tito La hace rebotar Termina pegando en él Dice el árbitro Lo juegan rápido Lo buscan al Bichi Intenta Esteban Fuertes No puede terminar De controlar Pirueta De afuera Es lo que hace El número 2 Bravo Se termina perdiendo Y será salido Entonces Desde el vértice Que corresponde Al número 10 Lo tendrá que hacer José Arvoid Desde a qué altura Todavía no entra En juego Arvoid Lo hizo en la primera Maturano Pero también Desaparecido No crea juego En la escuela deportiva Junín Y social Tupungato Le cuesta demasiado Crear ocasiones Por sí solo Por sí solo Me refiero a que La mayoría de las ocasiones De peligro Es por una contra Un pelotazo rápido De los delanteros Y queda mal parada El equipo verde Eso es lo más peligroso Que propone El social Tupungato Pero así ha tenido La más clara del partido Será tiro de esquina Para el conjunto De Junín Vos lo vivís Por donde Por TV O si no El canal del deporte Mendocino Irá José Arvoid Desde aquí En el vértice Viene corazón Del área Saca Morán Con la cabeza Si viene el contragolpe A ver La baja Muñoz No puede De manera defectuosa Se la va recuperando Entonces Maximiliano Sandoval La pincha Maxi Hacia el costado izquierdo Para buscarlo Arvoid Por aquí te apunta Viene el centro de Arvoid Bien pasado Se pierde por arriba Del travesaño Salida que corresponde Entonces al León Del Valle de Uco Salida que corresponde Al equipo dirigido Por Manuel Ocaña Repasemos Conozcamos Los bancos de suplentes Primero El de la escuela deportiva De Junín Adrián Con la número 12 Fernando Reynoso 13 para Sebastián Ponce Con la 14 Jesús Sandoval 15 para Kevin Farías 16 para Axel Petifor Ariel Petifor Y Sebastián González Con la número 18 Perfecto Entonces va saliendo Ahora con la bocha Por este costado Alan Núñez En cara a Alan A ver que surge Viene Núñez Le pegó Al arco Al golazo ¡Gol! De sociedad Tupungato Golazo De Alan Núñez Nunca se esperó El remate Leandro Moloni Por arriba De la humanidad Del arquero Lo decíamos Lo mejor del partido Era Alan Núñez Lo mejor de Tupungato Era Alan Núñez Y todo es de Alan Núñez Golazo Del número 9 Que definición Por favor Gana entonces El León Del Valle de Uco Le gana La escuela deportiva De Jurín 1 a 0 Una situación Que no parecía Tener mucho peligro Parecía un remate Controlable Por Leandro Moloni Se confió Un poquito De más El arquero Que se está lamentando Se quejaba Con su compañero No sé Qué le reclamaba Porque la verdad Que para mí Hay una gran responsabilidad De Leandro Moloni Si bien La definición De Núñez Fue exquisita Le doy un poquito De responsabilidad Al arquero Pero merecido Merecido el gol Para Sobre todo Para Alan Núñez Que es el que más Ha buscado En Social Tupungato De emboqui ya Leandro Poloni Gana La visita 1 a 0 Qué bichi bichi Ni bichi fuerte Alan Núñez Te digo La figura de la cancha Por lo menos En lo que va del partido Gran partido Del número 9 De Social Tupungato Cuando se va a venir Una variante En el equipo Tupungatino No alcanzo a vislumbrar Bien quién es el que Se está moviendo No sé si vos lo tenés Ahí a mano Adrián Cuál es el jugador Que se va a venir Va a ingresar Con la número 15 Edgar Velardes Y se retira Con la número 8 Rafael López Recordemos que estaba Amonestado Perfecto entonces Afuera Rafa López A la cancha Velardes Va ingresando ya El número 15 El 9 Que reingresa Al campo de juego Se acercó A tomar un poco de agua Alan Núñez Aquí a la altura Al banco de suplentes Bueno A la cancha Velardes Vamos a ver Se ubicó por lo menos En un principio En la misma posición Donde estaba Rafael López Por el costado derecho Se ha tomado La zona derecha Me parece un jugador Mucho más Defensivo Que López Aparte Como te mencioné Tenía amarilla El número 8 Y no come vidrio Manuel Ocaña No se va a arriesgar Con el resultado A favor Un cambio cantado Va a venir el centro Corazón del área La peina Va a bálsamo a las manos Es mía Dice Germán Elascar Se la queda el número 1 De El León Tupungatino Y va saliendo Desde el fondo ya El conjunto El social Tupungato Juega por el costado derecho Fue malo el pase Para el jugador Tito Tendrá que salir entonces Con las manos Por aquel costado Ya lo va haciendo efectivo En la escuela deportiva Lo van buscando A bálsamo Por el cuerpo El pelón se lo tocan Abajo Mucha experiencia Desambuló en la pileta El árbitro compró Demetres Tiro libre Para la escuela deportiva De Junín ¿Se animará Elvichi desde ahí? Buen tiro libre Veremos si Elvichi Toma la pelota Me parece que no Va tomando Efectivamente fuerte El que la va a tomar Me parece Toma carrera Será tiro libre Elvichi Y me parece Que no se la saca nadie No se la puede sacar nadie Elvichi Arboy solamente Que se ha encargado De todas Pero me parece Que Elvichi le va a decir Déjame patear una Pateo todas vos Vamos a ver Toma carrera Elvichi También Arboy En frente de la pelota Da la orden Vicente Pizolato Pasa Arboy Se viene fuerte Salarco Pegaba en la barrera Será contragolpe Entonces para el conjunto De Tupungato No puede Nuñez Zafar de la marca De todas maneras Aparece por este costado Zafar Pizol gana Con Pablo Sandoval Encara Sandoval Intenta buscar un compañero No puede Termina rebotando Y le cae de pura suerte Nomás al número 8 Estamos hablando de Cortés Viene el centro Corazón del área Bien pasado No la podían sacar De igual manera Queda el rebote en cara Ahora Arboy por afuera Le pega el zurdazo Por arriba Muy alto Muy ancho Ese remate Será salida entonces A Germán y Láscar Desde su propio arco Otra nueva chance Que se generó Desde un quite Implacable De Juan Pablo Sandoval La abrieron Para Maturano Que tiró el centro No conectó Ni con aválsamo Ni con fuertes El rebote de Arboy Se fue muy pero muy Por encima El remate del número 10 La escuela deportiva De Junín Genera muchas más ocasiones Pero ha pagado caro El precio de la ineficacia Por eso gana Social Tupungato 1 a 0 Intenta por aquel costado Ahora jugar El jugador Arboy No podía La manera La pilota Va saliendo de todas maneras Hacia adelante Había un tiro libre Será Falta Falta En favor De la escuela deportiva De Jurín Lo tendrá que hacer Desde aquel punto Lo tendrá que hacer Desde aquel vértice Seguramente José Arboy El encargado De todas las pelotas paradas En la escuela deportiva Un poquito más de distancia Por favor Ese pisolato Donde se va a venir Me parece Otra modificación Pero ahora En el conjunto de Jurín Se va a venir El número 14 Si no me falta la vista El Sandoval Que faltaba Se nos viene a la cancha Se viene Con la número 14 Jesús Sandoval Se retira Con la número 8 Paul Cortés Paul Cortés Afuera entonces Sandoval adentro Cambia entonces En la escuadra De Junín Los tres hermanos Sandoval en cancha Vendrá el centro De José Arboy Desde aquella esquina Donde nos habíamos quedado Viene el centro de Arboy A ver corazón del área Viene a alto Se le escapa el Asker Se acaba hacia adelante Como podía Displicente Sin ponerse colorado Marcelo Ceja Intenta buscarla Ahora Núñez A ver Núñez Si la puede ganar Sigue Núñez Valpizola Termina arrojando afuera Maximiliano Sandoval Se la saque de manos Que corresponde Al conjunto de Tupungato Se la arregla solo Núñez Para ganar laterales Ganar faltas Marcar un gol Sin dudas Hasta ahora En lo que va del partido Es la figura del encuentro El número 9 O sea Tupungato Guzmán hacia adelante No podía San Le va quedando la bocha Ahora para correr Por el costado derecho No terminaba de llegar De igual manera Maturano Ahí al piso Por la infracción cometida Por Maxi Bravo El árbitro decía Que no había nada Será entonces salida Para el equipo Por el Valle de Uco ¿Cuánto tenemos? 11.35 De esta primera etapa Está ganando El conjunto De Tupungato 1 a 0 Sobre la escuela deportiva De Junín Va jugando por el costado derecho Ahora Muñoz Abrese el costado derecho Intenta jugarle Queda otra vez la bocha A ver esta Se mete dentro del cuadro Se viene Muñoz Intenta amagar Pasó uno de largo Sigue Muñoz Viene el centro Pasado No llegaba De ninguna manera No pasa el peligro Meijer que juega más atrás Intenta meterse en uñas No podía La perdía Y salía tranquilo Con el control de la bocha Y la va sacándola El jugador Muñoz Que abrese el costado derecho Con Maturano En cara Maturano va al piso Traba Y no puede ganar Le va quedando Ahora para jugar otra vez A Guerrero Abrese el costado derecho Traba como puede El número 9 La manda por afuera Que de mano Que corresponde a Junín No solo No solo juega El número 9 Sino también Que se sacrifica por el equipo Fue al piso Trabo Lateral Para la escuela deportiva De Junín Que tiene que empezar A quemar las naves De a poquito Está sumando Su segunda derrota Consecutiva Y se puede complicar La clase de Junín Ahí al piso Núñez El árbitro decía Que no había nada La peina El bici como puede De igual manera Devuelve la revolea El jugador recién ingresado Estamos hablando De Velardes Intenta salir hacia adelante De igual manera Le queda a Guerrero Abre Guerrero hacia afuera Le va quedando Maturano Sigue Maturano Intenta pasarle Con la transacción El árbitro dice Que efectivamente Había falta El tiro libre Entonces Que tendrá que hacer Maturano Quedó muy sentido El número 3 Facundo Guzmán Le cruzó la pierna El lateral izquierdo Del social Tupungato Y el choque Con todo el cuerpo Le terminó Dejando en la peor parte Al defensor Que cometió la infracción Los auxiliares del equipo Se toma el rostro No alcancé a vislumbrar ¿Dónde fue la infracción? Me parece que en la rodilla Ya fue el tema La rodilla derecha Del número 3 Facundo Guzmán Ingresa el personal médico Ingresa el personal médico Se pone de pie Sale No puede pisar el pie No puede apoyar el pie Sale rengueando Con mucha dificultad El jugador De Tupungato Se va a tener que venir Una modificación Me imagino Por el lado Se mueven Ya se están moviendo Un poquito más fuerte Jonathan Gómez También Facundo Ocaña Veremos quién será El reemplazante de Guzmán Si es que este último No puede seguir el juego Bueno Volvamos a los hechos José Arboit Tiene este tiro libre Para que la bocha Se vaya cerrando Vamos a ver Vendrá el tiro libre Del número 10 Del conjunto de Junín Muchísima gente Dentro del área Vamos a ver Si se va cerrando Se va abriendo esta pelota Viene en centro De Arboit Al corazón del área ¡Gol! El escuela deportiva de Junín Quién sino Eterno goleador Súmele una más a la lista Adrián Elvichi Esteban Fuertes El número 9 El capitán El histórico Con escuela deportiva de Junín Uno Social Tupulgato Uno Inoxidable Elvichi Fuertes 44 años Un gol más 250 Le subamos entonces A Esteban Oscar Fuertes Gran tiro libre De Arboit Se fue cerrando Solo tuvo que poner La cabeza Elvichi Elvichi siempre está Donde están los goleadores Gol del número 9 En 15 minutos Del segundo tiempo Empata el partido La escuela deportiva de Junín ¿Por quién sino? Por Esteban Oscar Fuertes 250 entonces Bueno Entre esos 250 Por ahora Uno solo aquí Y a ver si se viene el segundo A ver Vichi Lo canto Lo canto Se la quita Desde atrás Como puede Bravo Se la termina sacando Vamos a ver si llega A evitar que se lo da Maturano Llegó efectivamente Lo limpia Sale en el camino Se viene Maturano Va intentando poner el centro Pero se había ido La pelota Es lo que dice El asistente número 1 Nelson González Salida desde el fondo Para Tupulgato Ahora si completemos Adrián Te decía que Era demasiado premio Para Social Tupulgato Que solo ha apostado A las contras Una le salió Con Alan Núñez Una de tantas Que estuvo el número 9 Se la genera El solito Pero era demasiado premio Para el equipo De Manuel Ocaña Los dirigidos por José Camargo La escuela deportiva De Junín Ha hecho el mayor desgaste Me parece que el empate Es justo Y si tuviese que Haber un ganador Me parece que la balanza Se tendría que inclinar Un poquito más Para el lado del local Para el lado del verde De Junín Bueno se viene El famoso hijo del técnico Como se decía En los equipos amateur Se viene Facundo Ocaña Por el lado De Tupulgato Cuando vemos que el árbitro Habla con el banco De suplentes Para ver quien salió Bueno se retira Definitivamente Facundo Guzmán Que no volvió nunca Al campo de juego Esperemos Que no haya sido nada Esperemos que se encuentre Lo mejor posible El número 3 Del conjunto de Tupulgato Y a la cancha Facundo Ocaña A completar ese lugar Claramente Por un gran Por un fuerte golpe Tenemos 17.50 De noche Aquí en Montecas Escapa por aquel costado Sandoval 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 Le tira Sandoval Le tira Sando Lo mato encima Sale con la pelota Se ensucia el partido Intenta Sando salir Ahora Clarito La pisa Y juega hacia adelante Linda Bocha Para buscarlo Muñoz por delante Intenta el número 11 Frena El jugador Tupulgato Encara Muñoz Por afuera nuevamente Sigue Muñoz Limpia uno en el camino Juega hacia el medio A ver Aparece ahí Solo para jugar A ese atrás No podía terminar De complementar El jugador Velardes Termina saliendo Desde el fondo De la escuela deportiva De Julín Juega más atrás Ahora el que pivoteaba Por aquí al costado Era Bálsamo La Bocha Ya va quedando Ahora corta Para que Morán Vuelva a jugar hacia adelante Se viene Núñez de vuelta Y cuando la tiene Núñez Surge algo Se viene Núñez Por adentro Por afuera Llega hasta el fondo Leandro Poloni Se hace enorme El número uno Se la queda El número uno De la escuela deportiva De Julín Fue buena esta Adrián también Y otra vez Núñez Por derecha Por izquierda No sabía por donde Le iba a salir El defensor No lo pudo marcar Tiro el centro Un poco pasado Para Muñoz Que no tuvo ángulo Para rematar Bien por Poloni Atenasó la pelota Y se quedó con el peligro Que proponía Social Topungato Será saque de mano Para la escuela deportiva De Julín Casi 20 Tenemos De esta segunda etapa Por ahora Resultado igualado Empata nuevamente El Social Topungato Recordemos Empate en uno Contra Cordón del Plata En la primera fecha Cosecha su primer punto La escuela deportiva De Julín Luego de haber caído Derrotado frente a Libertad En la primera jornada Será saque de manos Nuevamente Que tendrá que hacer Cosear Boyd Por aquella banda A la altura De donde están ubicados Los pocos hinchas Que han llegado Desde el Valle de Uco Para alentar a Social Topungato Si alrededor de unas 30 personas 20 personas Del Valle de Uco Para apoyar al León Han llegado Por ahora están viendo Un buen resultado Que saca su equipo Me parece que el empate Le sienta bien A los dirigidos Por Manuel Ocaña A las manos del Ascar Esta nueva bocha Ya va saliendo El número 12 La web es por donde Por TV O si no El canal del deporte De Mendocino Intenta Arboite El número 10 Largo Luchazo Hacia la zona ofensiva La arena Como puede Ocaña Saliendo El número 14 Intenta para afuera Y va a terminar Saliendo con mucha calidad El número 14 Ahora pierde la pelota Ocaña Hacia el medio La va tomando Ahora Maturano Le pegó al arco Por arriba Del caño Estuvo cerca Ganesta la escuela deportiva Se arrojaba bien el Ascar No fue bueno El remate Se fue Apenas ¿Cuánto? Medio metro por arriba Se fue a penitas Del ángulo superior Y izquierdo Del Ascar Mala salida De Facundo Ocaña Que perdió Ante la presión De la escuela deportiva De Junín El balón Recayó En el pie derecho De Maturano El remate violento Se fue Apenas por encima Del travesaño Por eso seguimos Uno a uno Intenta devolver Con la cabeza Como podía El fondo De escuela deportiva De igual manera Le va quedando a San Encara a San A ver Por adentro Por afuera Va probando Por aquel costado Lo marca de cerca Sandoval Se soma El otro Sandoval Entre los dos La terminan arrojando afuera La salida entonces Que corresponde A la escuela deportiva De Junín Pegaba en San En última instancia Ya lo van haciendo La peinaba hacia atrás El jugador Núñez Le va quedando a Leo Bálsamo Pisa la bocha Bálsamo No puede Termina cayendo el piso En Riedan En una lucha greco-romana Junto con el número 6 Termina marcando Era de Marcelo Cejas Era tiro libre Entonces para escuela deportiva De Junín Era tiro libre Entonces Para el conjunto De Tupungato Finalmente terminó Marcando el árbitro Del encuentro Bueno Tiene la bocha En los pies De Facundo Ocaña Vamos a ver Si cae en el área O que decide el número 14 Falta finalmente De A Bálsamo Cuando quería recuperar La pelota Un respiro Para asociar Tupungato Viene el centro de Ocaña Bien pasado Será de Poloni Mía dice el número 1 Y salgamos rápido Hacia el otro lado A ver Le fue por el piso La bocha La termina recuperando Morán Que va abriendo Por aquel costado Viene el pelotazo De Tito Ahora buscando A su compañero No podía Núñez Le va quedando a Morán En cara Morán Traba con las dos piernas Hacia adelante Sigue Morán Le pega desde ahí Cerquita Pasó esta Por arriba del travesaño Apenas desviado Junín La peinaban a la pasada Intenta bajarla Ahora El jugador Ocaña No podía La termina Reboleando Morán A la altura de la tribuna Será saque de manos Que corresponde A la escuela deportiva De Junín Lo tendrá que efectuar El número 14 Jesús Sandoval Buscando la zona ofensiva No podían Terminar de sacarse Maturano La marca de encima Se la cobra El juez de línea La infracción Será tiro libre Que caerá Dentro del área Defendida Por el arquero Germán Eláscar Desde ahí vino El primero de escuela deportiva Junín Quizás un poquito más atrás Apenas un poquito más atrás El tiro libre Para Arboid Muy similar Al del empate Una falta infantil De Ocaña No lo dejó girar A Maturano Por eso Otro centro Que lloverá Sobre el área De Eláscar 13 12 infracciones Ha cometido El social Tupungato Una cantidad Preocupada Exagerada Podríamos decir Vendrá al centro De José Arboid Que se va a ir cerrando Segundo Palo La pata Por arriba Una de Tarzal Hizo Eláscar Para mandarla Por arriba Del traveseño Se salvó En esta nuevamente Fue más complicada De lo que parecía Esta pelota Si Fue cayendo De repente El remate De Arboid Bien por Eláscar Que estuvo rápido Bien rápido De manos Para mandar la pelota Al tiro esquina El quinto Para la escuela deportiva Junín Irá José Arboid Se irá cerrando Esta bocha Vamos a ver Caerá dentro del cuadro Defendido Por el arquero Germán Eláscar Vendrá al centro Entonces Desde Arboid Cuando el árbitro Charla con Algunos de los jugadores Me imagino No se agarren Lo mismo de siempre Vamos a ver Bien el centro De Arboid Que se va a cerrar La peinaban La sacaban La sacaban A cualquier lado Desde el fondo Como podía Cejas Nuevo tiro de esquina Que favorece A la escuela deportiva De Junín Mirá otra vez Arboid Entonces De a poquito Lo van arrinconando El equipo local Que necesita Los tres puntos Viene el centro De Arboid Primer palo Nuevamente La termina sacando Como puede Otra vez Cejas al córner Nuevo tiro de esquina El tercero consecutivo Que tiene El equipo De la escuela deportiva De Junín Vendrá al centro Que viene Al primer palo Otra vez La termina sacando El Ascar Otro córner El cuarto Para Junín De manera consecutiva Bueno Si se van a poner A tirar centros Al primer palo El del Ascar Las va a mandar al córner Yo me siento Podemos llegar a estar así Toda la tarde Octavo tiro libre Octavo tiro de esquina Para la escuela deportiva De Junín El cuarto consecutivo Vendrá al centro Entonces Nuevamente Irá José Arboid A ver Abierto Arboid Por favor Viene ahora Por el piso La revolea Hacia cualquier lado La termina sacando Como puede Ocaña Nuevamente Arboid Otra vez pega en Ocaña Se pierde Por línea lateral Era Sand En quien pegaba esa bocha La salida Ahora de manos Que corresponde A la escuela deportiva Lo va buscando Hacia arriba Intenta poner el cuerpo A Bálsamo Sigue a Bálsamo No puede Termina perdiendo Entre la marca de Ocaña Le queda de igual manera A Sandoval Juan Pablo Que va al piso No puede Y termina perdiendo Va saliendo ya Tupungato Pega en el pecho Y sale Núñez Máxima velocidad Le cruza el cuerpo Bien Maximiliano Sandoval Tiene mucho oficio El 2 Y termina cometiendo Una infracción Ahora Edgar Velardes Será entonces Salida Que tendrá que hacer Desde mitad de cancha La escuela deportiva De Junín Terminaba tendido Y me parece que Adolorido Maximiliano Sandoval No pareció tan fuerte El cruce No, no pareció fuerte Es simplemente Una falta Para cortar el avance De Sandoval Otro de gran partido El número 2 Maximiliano Sandoval Junto a Núñez Y a Eláscar De lo mejor que ha tenido Este encuentro Aquí en Montecasinos Bueno Termina De ponerse en condiciones Maximiliano Sandoval No ayuda José Arboid Que tendrá que ejecutar Este nuevo tiro libre A la altura De la mitad de la cancha Ahora Que caerá dentro del área Bueno Lo ha llenado de centros En este tramo del partido La escuela deportiva De Junín Al social Tupungato Viene el centro De Arboid A ver Se queda corto La devuelve Como podía Y devolviendo Sandoval Con los puños El Ascar Rompiendo todo Hacia adelante No le importaba nada Sale mal En esta Muñoz No podía terminar De quedársela Pero sale Velardes Ahora hacia el costado derecho Abogar Timbenternesta Va saliendo con el control De la bocha Y pisando la madre Pisa madre Vuelve más atrás Va saliendo con largo pelotazo Tito Ahora buscando zona ofensiva Abre los brazos Núñez Como diciendo ¿A dónde querés que la torre? Me parece que se estaba quejando Con el árbitro Pisolato Porque Jesús Sandoval Aprovechó Que el árbitro Estaba mirando A donde estaba la pelota Lo agarró No lo dejó pasar Por eso se quejaba El número 9 Alan Núñez Nuevo saque de manos Que tendrá que hacer efectivo En esta oportunidad Por el costado derecho El equipo de Junín Pero antes se viene Una modificación Se viene Franco Sandoval A la cancha Va a ingresar la última En el social Tupangato Con la número 16 Franco Sandoval Se retira Muy cansado Con la número 11 El señor Diego Muñoz Se va Muñoz Que no ha tenido Un mal partido Ha sido bueno Lo que ha intentado El número 11 A la cancha Sandoval Un joven Que lo veo Con unas ganas De correr Impresionante Porque entró A mucha velocidad Dentro del campo de juego Bueno Va saliendo ya Por aquel costado Guerrero Limpio No la pasada Comete la infracción Santa El árbitro Dice que no había nada Sí Dice que Cortaba con falta El recién ingresado Será Entonces tiro Libre Para la escuela deportiva Para la escuela deportiva De Jurín Para el verde del este Caerá dentro del área Seguramente Y será cargo José Arboid ¿Cuántas faltas Tiene ya el conjunto? 14 faltas Ha realizado Social Tupungato 14 faltas El equipo Tupungatino Ha cortado mucho Con infracción Vendrá el centro De Arboid Que va a caer Dentro del área A ver Bien pasado Arriba El Ascar Todas las bochas Mueren en las manos Del Ascar Sale desde el fondo Entonces El equipo de Tupungato A través de su arquero Largo bochazo Buscando la zona ofensiva Intentaba Sand No podía quedársela La salida entonces Franco Sand Que ha entrado En el sector derecho Del ataque Para aportarle Un poco de velocidad Ya decididamente Juega de contra Por eso Agrega Un equipo Para Un jugador Para Aportar velocidad Y ganar En contra Cuando corta Con la mano Deliberadamente El número 14 Facundo Caña El hijo del técnico Recibe la tarjeta amarilla Si va solo Maturano Por eso Metió la manito Caña Lo vio Pizolato Y es el cuarto Amonestado En Social Tupungato 30 tenemos De esta segunda etapa Si va solo Maturano Pero no señor Venga más Para acá Va a hacer tiro libre Cambia el ejecutante Se va a venir Maturano A ver Pica Arboita Al vacío A ver si se la juegan Y en el centro De Maturano Se va cerrando Termina Y volviendo con la cabeza Como puede Cejas Abre Viñoz Al costado Ya le va quedando Otra vez a Maturano Abre otra vez Con Arboit De todas maneras Cortaba y salía El jugador valero Que no podía Hacer amarillo Para Sandoval Amonestado El número 14 Adrián Se quejan todos Te digo A la gente Los compañeros Los rivales Que dicen que era Para más que una amarilla Bueno Hablan todos En este tramo Del partido Si amarilla El tercero En la escuela Deportiva Junín El número 14 Jesús Sandoval Fue a disputar La pelota Lo cierto Es que fue Con demasiada Vemencia Muy fuerte Con los pies Para adelante El número 14 Por eso Es merecedor De la tarjeta amarilla Me parece Que no era para Roja Porque Fue a la pelota Pero Está bien Enmarcar la infracción Porque fue demasiado Obviamente El número 14 Jesús Sandoval Él le decía Fue a la pelota Pero no le importó Llevarse Al rival La pelota Se llevó toda Creo que una porción Del terreno De Montecasero También se lleva En sus botines El número 14 Jesús Sandoval Bueno Se recompone ya Velarde Que estaba tendido Sobre el campo De juego Y tendrá que salir Ocaña Desde el fondo Con tiro libre Para el conjunto De Tupungato Cae la noche En el departamento De San Martín Se hacía oscuro El clima Aquí en Montecasero Se intentaba pasar Infracción Tiro libre Claramente Claramente Se viene otra Tarjeta amarilla Para el conjunto De Escuela Deportiva No cansé Ver quién Para quién es El número 2 Es el que recibe La tarjeta El cuarto Maximiliano Sandoval Cuando hay muchos Pechones Contra el árbitro Pisolato Veremos qué define Pero el amonestado Lo empujan Al árbitro Me parece Que va a sacar Algo más Que una amarilla Porque lo están empujando Al señor Pisolato La llevan de un lado Para el otro Lo llevan como si fuese Un muñeco Prácticamente A Pisolato Por acá Para allá Lo cierto es que Fue infracción No lo dejó pasar Le bloqueó el paso Fue una obstrucción De Maximiliano Sandoval Está bien sancionado El tiro libre Claro Tospetazo De Maximiliano Sandoval No sé de qué se queja El jugador De la Escuela Deportiva De Junín Un tiro libre Peligrosísimo Para el social Tupungato A ver Se animará desde ahí Federico Morán Tiene buena pegada Ya lo hemos visto A ver si se anima Desde ahí Al número 5 Lo cierto es que Estoy intentando ver Qué hace Pisolato Si saca otra tarjeta Porque lo siguen Rodeando los jugadores De Escuela Deportiva De Junín Y no parece Tener muchas ganas De correrse Ahora si empiezan A acomodar la pelota De a poquito Siguen charlando todos Pero el árbitro De igual manera Sí, están Demasiado quisquillosos Los jugadores Del verde Saben que necesitan El triunfo Hay que En este torneo Ference Es fundamental Hacerse fuerte De local Y Morán Ya se paró En frente de la pelota No se la saca nadie Le veo También muchas ganas A Alan Núñez De pegarle Se perfiló El número 9 También Pero acomodó Morán Y como dicen En el barrio El que acomoda Le pega A ver Adelante de la bocha El número 9 Que ahora se va Pero también está Para sumarse También Velardes Pero no se la saca Nadie Morán Me parece Ahora Qué falta infantil De Maximiliano Sandoval Que había hecho Para mí Un partido Perfecto Le da Una chance Muy importante Al social Tupungato Bueno 9 jugadores En la barrera Insólito Nunca había una barrera Tan poblada Va Morán Al arco Al lado Del caño Muy alto Prefirió con fuerza En vez de con dirección Se fue apenas Al lado del caño Salida desde el arco Entonces para la escuela Deportiva de Junín La sacó barato Al verde El remate violento De Morán Al palo del arquero Se fue alto Así que no hubo peligro Se salvó El equipo verde Va saliendo Con la bocha Arvoit Se lo come Desde atrás Velardes No podía terminar De dominar Entonces es nueva salida Que corresponde Escuela de Junín Cuando tenemos 33 Son buenas De este segundo tiempo Empatan en unos El social Tupungato Y la escuela deportiva De Junín Suma su primera unidad Del conjunto verde Del este Suma su segunda unidad Del conjunto león Del Valle de Uco Será nueva salida De manos Del costado izquierdo Lo tendrá que hacer José Arvoit Desde allí Busca Arvoit Prenda el radar Localiza algún compañero Y juega Intentan buscarlo Adelante a Bálsamo Por el cuerpo a Bálsamo Vuelve más atrás Sigue Arvoit Llega hasta el fondo No podía jugar el zurdo La bocha le va quedando A Núñez Que intenta salir Intenta Alan Núñez Cae al piso Sigue Núñez Traba Y pierde la bocha Otra vez se viene Arvoit Intenta Pierde desde atrás Se la vuelve a quitar Velardes Sale Velardes Ahora pierde Se vuelve desprolijo Terminan los pies Del árbitro Sanciona la infracción Pisolato Pisolato Será tiro libre Ahora se la cometían Al número 7 Le cometían la infracción Al jugador Javier Maturano Tiro libre El décimo quinto Para la escuela deportiva De Junín Ya lo veo a Sandoval A Maximiliano Sandoval Lo veo a Guerrero Como siempre el Vici No nos olvidemos de a Bálsamo Le pongo unas fichitas A Juan Pablo Sandoval Vamos a ver Tuvo una Juan Pablo Sandoval Ya se la sacó bien el Ascar A ver Se irá cerrando Bien el centro de Maturano Primer palo No pueden sacarla Ahora sí la termina Mandando cejas Hacia el costado derecho Nueva salida de manos Que corresponde A la escuela deportiva de Junín Lo tendrá que hacer efectivo El jugador Maturano Lo va buscando Arvoit Para llegar Arvoit La pincha por arriba Sigue Arvoit Es habilidoso el número 10 Sigue se mete Termina cayendo Y se le va por línea de fondo Salida desde el arco Para el Ascar Hace negocio social Tupungato Empieza el aguante Oficialmente Del conjunto del León Para llevarse el punto Desde aquí Ha desperdiciado Muchos tiros libres Muchas pelotas paradas El equipo de la escuela deportiva de Junín Tirando centros bajos Que no han conectado Ni uno siquiera Hay que tirarlos por arriba Tienen grandes claveciadores Pero últimamente Los centros de Arvoit Y de Maturano No han sido los mejores Por eso Hace precio social Tupungato Se está llevando Un punto de oro Aquí de la cancha De Montecaseros Viño que jugaba Esa bocha Viene hacia el fondo No podía terminar de llegar Y será nueva salida Entonces Desde el fondo De los Tupungatinos Buscando La zona ofensiva No podía devolver Ahora si Devuelve con la cabeza Intenta bajar El jugador Núñez Por aquel costado La devuelve como puede Guerrero Se va hacia afuera Y será nueva salida De manos Para el conjunto De Tupungato A ella Irá Luciano Tito A tomarla Caprichosa Se va a jugarla A volver a poner en funcionamiento La número 5 Ya lo va haciendo Tito Bien largo Buscando la zona ofensiva No podía Le vuelve Y le vuelve a quedar A ella en el pecho Juega Tito Cortito Mayer Que no podía Y vuelve La bocha A caer En el fondo de la cancha Intenta devolver con la cabeza Como puede Ocaña Morán hacia adelante Ahora el que intenta jugar Es Sander Encara Sander Sigue Sander Pierde la bocha Sander Termina cayendo en piso Retiquera Guerrero Ábrese Se viene Maturano Se viene el número 7 Juega Maturano No la podía pinchar Termina quedando en dominio Del número 5 Rebolea Como puede Federico Morán Hacer una nueva salida Entonces Que corresponde Al conjunto De Escuela Deportiva De Juni Lo tendrá que hacer Sandoval Jesús El 14 El ingresado Lo va haciendo Para que le llegue a Viñó La pelota Juega Viñó Si adelante Intenta pivotearse Hace un giro Maturano Por el centro corazón Del área Dice el Ascar Se le queda el número 1 Enorme De lo mejor del partido De lo mejor Germán El Ascar Junto A Alan Núñez Y a Maximiliano Sandoval Cuando está tirado En el piso El número 9 Hablamos de Alan Núñez El autor del tanto Del Social Tupungato Y piden el cambio Pero lo cierto es que Ya no tiene más cambios Extenuado Ha corrido todas las pelotas Nada más El arreglado solo Arriba El número 9 Está fundido Alan Núñez Pero no tiene cambios El señor Manuel Ocaña Lo dejarán clavadito Arriba Recuerdo A veces A Ricardo Rojas De River Una vez jugando arriba Porque estaba lesionado Y sin cambio Danilo Gerlo También por ejemplo Danilo Gerlo Esa es más recordada También Jugando arriba Porque atrás Es un peligro Te puede complicar En este caso Es delantero Así que no creo Que vaya por aquí De igual manera La pelota que le llegue Tendrá que cumplir La misma función Que cumple Normalmente Cuando está Al 100% Pero ya lo veo recuperado Caminando nuevamente Volverá entonces A la cancha Seguramente Cuando Tenga que salir Porque ingresó La asistencia médica Bueno Volvamos a Donde estábamos Será nueva salida Entonces Que corresponde A Antes de esto La última modificación Afuera A Bálsamo Ingresa ya Con la camiseta Número 16 El jugador Ariel Petifur Ariel Petifur Entonces Es el que ingresa Se retira Muy aplaudido Con la número 11 El experimentado Leonardo Bálsamo Fue un buen partido A Bálsamo Tuvo Un buen partido El ex hombre Del San Martín Independiente Cuando vemos que El arquero Eláscar Pide el cambio de pelota No señor Jueguela igual Se le hace picar Para volver a darle Continuidad al fútbol Y ahora sigue Eláscar Con largo bochazo Buscando la zona ofensiva La va bajando El ingresado El carazán La pincha hacia el medio Ahora si le queda a Núñez Lo canto Lo canto Lo canto Lo cruzaban justo El árbitro decía Que no había nada Se la tiró de esquina No saque desde el arco Lo que juzga el árbitro Saque desde el arco Exactamente Dice Pizolato Se queja a Núñez Juzga que había infracción El árbitro dice Que no había nada Allá va saliendo Poloni Te pareció infracción Adrián No, no Cerró de manera muy correcta Juan Pablo Sandoval Gran pase Primero como la mató El número 16 Franco Sanilu El pase que le puso a Núñez Ahí vimos que no tiene absolutamente nada Porque Correo como el minuto cero Tiene tres pulmones Este muchacho Una de las figuras del partido Va quedándole la bocha En la mitad de la cancha Guerrero Abrese el costado derecho Para Sandoval Ahora buscando Va Maturano Está perfectamente habilitado ¿A dónde va a ser Ascar? Volvé Viene el centro de Maturano Bien pasado Se va perdiendo por atrás del arco Salía de manera incorrecta el Ascar Se rehizo y se volvió hacia el arco Cuando vio que no llegaba Y que estaba mucho más cerca El jugador de Junín Hablamos de Maturano Se volvió al arco Por suerte Para él y para todo El centro de Maturano Fue muy defectuoso No sabemos Si fue el centro Si tiró al arco Me pongo en la piel De Manuel Ocaña ¿Qué querrá? Porque cada vez que ataca Social Tupungato Le crea una situación Muy clara Al fondo de la escuela Deportiva Junín Me pongo en la piel de él Le digo a mis jugadores Que ataquen Para conseguir el tanto La victoria O me resguardo Y cierro un punto de oro La verdad Que es un dilema Intentaba Salir Ocaña Con este saque de manos Claro Fue mal sacado Es lo que juzga El árbitro Vicente Pizolato Y cambia El propietario De este saque de manos Ya lo va haciendo Entonces Jesús Sandoval Hacia adelante Intenta salir con Maturano Va a Maturano Lo cruza De buena manera El jugador Cejas Intenta salir La hacen rebotar Y será salida Para el conjunto De Tupungato ¿Cuánto resta? Cuatro más Lo que adiciona el árbitro Entonces Vamos a ver Cuánto es lo que da Vicente Pizolato ¿Le quedan modificaciones Al equipo De Junín? Le queda un cambio A la escuela deportiva de Junín Le queda un cambio Todavía Vamos a ver si lo utiliza El entrenador José Camargo Saliendo con la bocha Abrese el costado izquierdo Encarando Hacia adelante Con el dominio De la pelota El recién ingresado Estamos hablando De Ariel Petitfour Intenta Ariel La va pisando Va hacia adelante No puede Ahora si Encara Sigue el hombre De los botines naranja Tiene el centro de Petitfour Pasado A las manos De las manos Enorme Enorme La tarea del número uno Se vuelve a quedar Con la bocha Saldrá desde el fondo Entonces Otra vez El equipo De social Tupungato Gran jugada Por izquierda De Ariel Petitfour Salió Estaba arrinconado Por la línea Y por el rival Salió Airoso Tiró un gran centro Que nuevamente Desculgó De manera Perfecta Intentaba Por el medio San No se podía filtrar Entre los defensores Del conjunto De Junín Largo bochazo Hacia ningún lado Termina recayendo Esa bocha En los pies De Germán Eláscar Que la duerme Que se la termina Quedando Y va a salir Desde el fondo Con el dominio Se saluda Con el Vichy Fuertes Lo vimos sacarse Una foto En el entretiempo También Si le pidió Una foto Germán Eláscar A Esteban Fuertes Que no tuvo Ningún problema Bien por el arquero Mucha humildad También por el jugador El experimentado De Esteban Fuertes Intenta por acá Por adentro Por afuera Se va mandando Núñez No puede Se la terminan cortando Ya va saliendo Con el control De la bocha Ahora por aquí El costado Sandoval Pone el cuerpo Y se la termina Quedando San Si que San Lo limpian Hacia afuera Será entonces Salida Que corresponde Al equipo De Tupungato Tiro libre Lindo tiro libre El que va a tener Para que llevaba Abriendo esta pelota Y hubo un amonestado No es así El número 3 El quinto amonestado En la escuela deportiva De Junín Es Lucas Carrera Lucas Carrera Entonces amonestado El número 3 Cuando tenemos 42-40 Falta poco Para que termine Se empieza a apagar Las luces del partido Y por ahora Esto es un 1-1 Por ahora Empata en la escuela deportiva De Junín No suben los centrales No suben los centrales Mirá Una clara muestra De lo que vos decías Adrián Me parece que se conforma Con el punto caña En este momento Punto de oro Para el técnico Así lo entiende Manuel Ocaña No manda a sus centrales Queremos si tiran el centro No las juegan ahí Entre los dos Ahí les dicen No suban a los centrales Claramente el técnico Se aferra Al punto que está consiguiendo El equipo del Valle de Uco La jugarán cortita Entonces Entre Núñez y Sanda Ahí en el costado izquierdo De la cancha Encalador en el árbitro Vuelven a pedir Que se revise la distancia Juegan con Núñez En cara Núñez Intentaba pasar entre los dos La sigue a rebotar 10 pelotas Para Tupungato De nuevo Para el social Tupungato Tendrá que hacerlo Desde La breja izquierda De la cancha A través de su número 14 Ya lo va haciendo efectivo Segundo caña El ingresado La intenta bajar Con el pecho Ahí en ataque El jugador Velarde Que no podía De igual manera Le vuelve a quedar a Núñez Pisa la bocha Núñez Entre medio de todos Luchaba Terminaba ganando Este saque de manos Será salido Otra vez para Tupungato El árbitro dice Que rozaba en Núñez Finalmente Así que será salida Para Junín Vamos a ver Si le queda Algo en el tanque A la escuela deportiva Para poder Llevarse la victoria Aquí en Montecas Terceros Cuatro más Es lo que indica el árbitro Entonces iremos Hasta los 49 Adrián Hasta los 49 Levantó cuatro dedos El árbitro Si no vimos mal Así que Hasta el minuto 49 Tenemos 44 Se equivocó caña Va saliendo con la bocha Maturano Limpio Uno en el camino Pegaba en la marca De Morán Pero rebotaba en Maturano Es lo que dice El asistente Nelson González Así que La bocha será Para el conjunto De Tupungato Hacia adelante La intentaba peinar Y no podía Ahora en ataque Núñez Intentaba Hacerse dueño de ella Maxi Sandoval Terminaba mandándola afuera Es lo que dice El juez Pisolato Será salida entonces Ahora que tendrá que hacer efectivo El conjunto de Tupungato No se acerca a nadie A sacar Ahora si viene Ocaña Muy despacito Para hacerse cargo De este saque de manos Entramos a jugar ya El tiempo de descuento Va bajando El dominio de la bocha El jugador meter Hacia el medio Intentaba Buscarlo a San No podía Va al piso San De igual manera Termina saliendo con mucha tranquilidad El jugador Maximiliano Sandoval Gran Tarea del número dos Le cometen Infracción Será tiro libre Desde la mitad de la cancha Para el conjunto De la escuela deportiva De Junín Va a caer seguramente Dentro del área No, prefiere un jugar corta Va saliendo Sandoval Juega Sandoval La bocha Hay dos pelotas en la cancha Con una está haciendo jueguito Ahora El arquero Poloni La tiene en la mano Y no se da cuenta Tiene una pelota en la mano A ver Se viene Núñez Ahora si la roja afuera Se viene Núñez En cara Para adentro Para afuera A ver Núñez Sigue Núñez Limpia uno en el camino Sigue Núñez La abre cortita Aparece San Pégale San Pégale Lo canto Lo canto Lo canto Lo canto Penal Penal claro Me parece No, no Fue clarísimo el penal Me parece que era penal Vamos a ver Fue clarísimo el penal Para mi fue un claro penal El árbitro ya había corrido Había marcado penal El juez de línea El juez de línea Sancionó el penal Porque se acercó Hasta el costado Para marcarlo Me parece que fue penal Claro Fue claro penal De Poloni Sobre San No me queda ninguna duda Que fue penal Cuando lo pasó Poloni Las manos del arquero Interrumpieron la carrera De San Que polémica Que penal No le dan a Social Tú por un rato Clarísimo Clarísimo Yo también estoy con vos Adrián Y va a volar una marida Para Poloni Por haber protestado Me parece Una jugada anterior Recordemos que Poloni Tenía una pelota en la mano Cuando se estaba ejecutando La jugada La terminó arrojando afuera De hecho la pelota Sigue adentro del campo de juego La otra Con la que estaban En sus manos Poloni Y bueno Después vino Esta jugada de la polémica Yo comparto con vos Adrián Para mi fue un claro penal Si claro penal No se que se queja Poloni El árbitro le perdonó La vida En el penal Bueno repasamos el limpio El sexto amonestado En Escuela Deportiva Junín Leandro Poloni El quinto Fue Franco San Viene el centro Disculpame Adrián Quedaba en las manos del Ascar La había bajado el Vichy Fuertes Como podía Se la termina quedando el Ascar Nuevamente Intenta a través de pelotazos De Escuela Deportiva No podía llegar Tendrá que salir el Ascar Nuevamente desde el fondo Con largo pelotazo Ahora si Perdón Adrián El quinto amonestado Te decía Es Franco San En Social Tuco un gato Y parece no tener otro camino El equipo local Ya apuesta al pelotazo Va saliendo con la bocha Núñez Sigue Núñez Intenta meterse Le pone en el cuerpo De correcta manera En esta ocasión Juan Pablo Sandoval Y será salida desde el fondo Entramos a jugar Los últimos dos De esta noche Aquí en Montecasero Largo gochazo de Poloni Devuelve Morán con la cabeza Hacia territorios enemigos Le va quedando A San En cara Franco San A ver La frena la pincha Y juega hacia el medio Aparece para jugarla Meder A ver Pasa uno de largo Le pega Meder Al arco Por arriba del travesaño No la pudo enganchar bien Al número 7 Se fue por arriba del caño Ya va saliendo Poloni Rápidamente Con pelotazo La figura del partido Adrián para vos Me voy a quedar Con Alan Núñez Porque Se la aguantó solo Hizo un gol Que le estaba valiendo Un punto muy importante Estaba entre él Y el Ascar Pero me parece Que el trabajo De Alan Núñez Ha sido muy destacado Fue muy bueno Lo del Ascar Pero yo también Me quedo con Núñez La verdad Gran partido del número 9 Me gustó también Por ejemplo Por el lado De Junín La tarea de Sandoval Ya te termino de contar Porque se viene Núñez A ver si lo gana Núñez Sigue Núñez por afuera Intenta meter Se lo cruzaba de vuelta Sandoval Ay, 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 ay Ahora sí Lo cobró el juez de línea Penal Señoras y señores Penal para social Tupucato Lo cobró en línea Ahora sí Con más actitud Que antes Ahora sí Se mandó en línea Para cobrarlo Lo sanció en el árbitro Te digo que esta Fue menos penal Fue menos penal que la anterior Esta me parece Más dudosa No sé si menos penal Pero más dudosa Por lo menos Y el juez de línea Me parece que Sabía Él sabía En su interior Que había cometido Una injusticia Con no cobrar el penal De recién Ahora sí Se puso lo que tenía que poner Se mandó hacia el área Cobró el penal Porque lo cobró el juez de línea Fernando Peñalosa Fue el que marcó El penal Lo ratificó El señor Pisolato Penal En la última jugada Por un cruce De Maximiliano Sandoval Sobre la gran figura Alan Núñez Y tendrá la chance social Tupungato De llevarse los tres puntos Totalmente Lo cobró El árbitro Asistente Lo cobró el juez de línea Cuando tuvimos otro amonestado Fue Sandoval En este caso Si no me equivoco El amonestado O el número 6 No alcanzo a corroborar Bien desde aquí los números Me parece que fue Guerrero Porque en caso de recibir La amarilla Maximiliano Sandoval Debería ser expuso Si fue Guerrero Efectivamente El amonestado El número 6 Anotamos entonces Otro más ¿Cuántos amonestados Tiene la punta? Es el séptimo amonestado Séptimo amonestado Entonces bueno Como vos decías Adrián Lo sancionó el juez de línea Lo ratificó Pisolato Que no lo había cobrado Bajo ninguna circunstancia Pisolato ya estaba mirando Otro lado de la cancha Pero el juez de línea Hizo lo que tenía que hacer Sancionó La pena máxima Y en los pies Del número 5 Federico Morán Estará la decisión De este partido Estamos Con un minuto de atraso Ya estamos en 50 Vamos a ver Irá Morán Agazapado Poloni quiere ser el héroe Irá A ver Morán Gol 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 De Social Tupungato Federico Morán Por la pena máxima Desde los 12 pasos Hace justicia Aquí en cancha de Montecaseros Gana Social Tupungato Se termina el partido Federico Morán El número 5 Pone las cosas en su lugar Arriba Social Tupungato 2-1 Gran remate de Morán Cruzó Su disparo Adivinó Poloni No pudo Contener la pena máxima Gran remate de Morán Que le está dando El triunfo A Social Tupungato Si bien mereció más La escuela deportiva Junín Pagó caros Sus errores Y ahora sí te voy a decir Que es merecido el triunfo Para Social Tupungato Última bola de la noche No va más Vendrá al centro Del número 10 Arboita A ver corazón del área Arriba No podía sacarla Le va a quedar a Poloni No podía La bocha Le queda el rebote No puede Ahora Sandoval La termina sacando Como puede Y al piso Tiro libre Nuevo tiro libre Para el conjunto De Junín Caía al piso El jugador Maximiliano Sandoval No era Jesús Sandoval El que caía Última bola de la noche Ahora sí Cuando le mostraron La cartulina amarilla Al número 15 Social Tupungato Edgar Velardes En la jugada anterior No te quise cortar Porque el centro Era muy peligroso Se para el Vichy Se para el Vichy Se para el Vichy Tenemos Quien se encarga De la última pelota Del partido A ver 52 minutos Tenemos ya Estuvo detenido Durante un rato Por los incidentes Allá Luego de la protesta Primero del penal Que no fue Y después del que sí fue Y se quedó solamente Arvoit en la barrera A ver Última bola de la noche Viene Arvoit Directo al arco Gol 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 Y después del partido Queen Ahora en el cuadro Señor Juan La clase del número 10 Pegada al paro La miró En Asker Nada más Nada pudo ser El número 1 Por la bola parada del número 10 Las cosas están empatadas 2 a 2 Empatan ahora, sale Núñez rápido Pelotazo tuvo cerca en esta Señoras y señores, final del partido Final para el infarto aquí en Montecaseros Arboit igualó las acciones en la última jugada Cuando Morán había puesto arriba 2-1 Al conjunto de Tupungato Para el infarto Adrián, explícame este final Qué partido señoras y señores, vimos por TVO Qué partido entre Escuela Deportiva de Junín y Social Tupungato muy cambiante Cuando parecía que se iban los 3 puntos al Valle de Uco El señor Pizolato dio una más Una pegada 5 estrellas de José Arboit Palo ya la bolsa Empata el partido, nada que ser para el bueno de El Ascar Me parece que es lo más justo Porque la Escuela Deportiva de Junín fue el que tuvo más chances Planteó bien su partido El señor Manuel Ocaña a la contra Casi le resulta la perfección Llevándose un triunfo El empate le sienta bien Ahora te digo que a los dos por cómo terminó el partido Porque fue justo en la última Gran empate vivido en cancha de Montecaseros Que al fin y al cabo Al que mejor le sienta Es el empate Porque no tenía la responsabilidad de ganar Escuela Deportiva de Junín siente que por lo menos a Lumbu Gran partido el que hemos vivido por la señal de TVO Fue empate entre la Escuela Deportiva de Junín Y el social Tupungato 2 a 2 Recordemos había abierto la cuenta Allá cuando comenzaba el segundo tiempo Alán Núñez por encima de la humanidad de Poloni Había empatado el interminable Esteban Elvichi Fuertes Luego sobre el final del partido Federico Morán de penal Adelantaba a los Tupungatinos Y en la última bola de la noche Con un tiro libre majestuoso José Arboit el número 10 Ponía las cosas 2 a 2 Es el final entonces Vemos como Elvichi Fuertes Sigue sacándose fotos con todo el mundo Dentro del campo de juego Lo aprovecho para despedirte Adrián Muchas gracias Juan Manuel Nos quedamos con esa imagen La del eterno Esteban Oscar Fuertes Sacándose fotos con todo Gran partido que hemos vivido en Montecaseros Gracias a vos Y espero que les haya gustado A toda la gente de TVO Un abrazo grande para todos Espero que hayan estado prendidos No se muevan de la señal de TVO Final entonces Empate entre la escuela deportiva Y el social Tupungato en 2 Nosotros nos despedimos Y será hasta que el deporte Nos vuelva a convocar Un abrazo grande para todos Y tengan ustedes muy pero muy buena semana